La primera conversión del compromiso que tienen por los señores de los ciudadanos que movían de que no solo venimos aquí, sino que también, también van a la cancha. ¡Arriba chicos! Aquí nos acompaña su familia, y le dieron apoyo moral, el apoyo de la policía de la policía de la policía. ¡Así es, los colegios! ¡Aquí estamos muy contentos, muy felices, agradecer al mejor equipo de México, y me quedo porque amo al club, porque ustedes, a los que nos van a tocar, y hoy comienza, junto con ustedes, el camino con la 13. ¡Daleo! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos!